Vamos ahora con Sofía Vintimilla, pues ella está en el sector del Trébol, ahí la empresa Metropolitana de Obras Públicas puso en marcha reformas geométricas para supuestamente dar mejor vialidad. Sofía Vintimilla, qué bueno esto, pero les agarró de sorpresa un montón de gente, nadie les avisó y el día que estaban haciendo se armó un trancón del San Padre y Señor Nuestro. Pero bueno, si es para mejoras, todas las mejoras son buenas. Cuando pintamos la casa también se molestan los vecinos. Entonces, bueno, veamos qué nos cuentan. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Las congestiones vehiculares serán aquí porque según cálculos de la empresa Metropolitana de Obras Públicas, 8 mil vehículos por hora aproximadamente circulan en esta zona. Y ahora las buenas noticias y también hay que prestar muchísima atención porque hay algunas reformas geométricas que están listas de aquí en el sector del Trébol, ven muchos agentes civiles de tránsito y también todavía miembros de la empresa de obras públicas metropolitana quienes están realizando las últimas adecuaciones y el objetivo es mejorar el tráfico de esta zona, mejorar la movilidad y para lo cual vamos a hablar entonces con el ingeniero Mauricio Rosales, quien es el gerente de la empresa de obras públicas, para que por favor nos comente y nos amplíe la información qué tipo de reformas geométricas son las que desde hoy ya vamos a tener y cómo la ciudadanía se puede ubicar porque vemos por ejemplo este paso hacia la avenida Pichincha estaba cerrado siempre y ahora ya está habilitado para el tráfico de buses. Así es, buenos días. Estamos haciendo funcionar el Trébol como Trébol, hemos habilitado dos de las, dos, una de las orejas que viene desde el sur y va hacia el centro. El día de hoy habilitaremos el, el círculo que va desde el norte hacia el, desde el norte hacia el centro. Sí, hemos colocado cinco, hemos reubicado cinco paradas y estamos terminando las reformas geométricas en, en la intersección para que exista una mayor fluidez del tráfico. Adicional también va a haber modificaciones en cuanto a las paradas de taxis por ejemplo y la ciudadanía, cómo hacen los peatones para circular por aquí. Sí, hemos movilizado también las paradas de los taxis y estamos señalizando los, los, los senderos por donde tienen que ir los peatones hacia las paradas de buses. Lo que quiere decir que a partir de hoy estará habilitado todo el Trébol conocido como tal, ¿no? A partir de hoy en la noche estará habilitado el Trébol, sí, y vamos a mejorar la capacidad, ya se ve una, una mejor fluidez del tráfico, pero los primeros días siempre genera un poco de conflicto, así que pedimos colaboración a la comunidad. Muchas gracias Ingeniero Rosales y vamos aquí a ver uno de los mapas, cómo va a quedar aquí el Trébol, una vista desde la parte de arriba, se puede ver cómo aquí ya pueden ver las orejas del Trébol, cómo van a funcionar y así se va a dar dinamismo y por supuesto la gente que venga desde el sur poder ir al norte y hacia el centro y lo mismo pasará a quienes vengan del norte y también desde los valles. Únicamente lo que tienen que tener mucho cuidado es en el momento que vayan a llegar hacia el Trébol, ver las debidas chebrones y las debidas señales de tránsito para que sepan por qué carril es el que tienen que tomar para poder tomar la oreja o seguir recto como normalmente o habitualmente lo hacía la ciudadanía. También van a ver cruces peatonales en cada una de las intersecciones porque hay que tomar en cuenta que aquí hay muchas paradas de buses, así que las autoridades han dicho que es un Trébol que va a tener circulación obviamente y para que mejore la circulación de los autos, sin embargo los peatones van a tener sus cruces determinados porque aquí no se puede obviar a los peatones sin una vía tan congestionada y tan importante, un sector que conecta tantos sectores. Esa es la información, Roberto, ustedes continúan con Sofía Ventimilla, no te vayas, una consultita al señor Rosales que está ahí, hay el contraflujo que se hace diariamente hacia la autopista del Valle de los Chillos, el contraflujo, no sé si me oyes bien, en el contraflujo yo personalmente, yo estaba viniendo de norte, del norte de la ciudad hacia la autopista Rumiñahui, los que venimos del norte de la ciudad, yo no sé si es la Agencia Metropolitana de Tránsito o la Policía Nacional, ya no permiten que los autos que vienen del norte cojan el contraflujo de la autopista de los Chillos, sino que le mandan por la vía congestionada. ¿De quién depende eso o también así se va a quedar? Este estudio, Roberto, tiene una inquietud. Cuando hay un contraflujo en la autopista General Rumiñahui, los autos que vienen desde el norte de la ciudad y quieren tomar el contraflujo para ir por la autopista General Rumiñahui, menciona que no es posible, que muchas veces no les dejan y les mandan por la vía congestionada, por el otro sector. ¿Eso se va a regular o es posible o por dónde debe tomar la ciudadanía que viene del norte, el contraflujo, para que puedan utilizar esta alternativa? En la mañana hay un contraflujo que está en el sentido contrario en la General Rumiñahui y que avanza hacia la avenida Pichincha. Todos estos contraflujos estamos analizando su conveniencia. Sin embargo, la gente que viene del norte de la ciudad y quiere tomar el contraflujo en horas de la tarde, me imagino que pasa eso, ¿no? Viene desde el norte, quieren tomar el contraflujo por la autopista General Rumiñahui. ¿Cómo tienen que hacer desde ahora para que no les manden por otro sector? No sé si tal vez en el mapa nos pueden mostrar y Gato nos puede ayudar, por favor, enfocando el mapa para responder esta inquietud. Un segundito, ya nos va a ayudar. Ahora sí, yo me pongo para acá y usted puede mostrarnos cómo va a funcionar. El contraflujo que viene desde el centro o que viene del norte, que da la vuelta, se lo va a habilitar desde aquí. Entra por esta vía y va en sentido contrario por la autopista General Rumiñahui. Lo que quiere decir entonces que desde hoy en la noche sí va a haber esta posibilidad que es la inquietud de Roberto, que desde el norte pueden los vehículos tomar el contraflujo para utilizar la autopista. Sí, estamos analizando la conveniencia de los contraflujos. Estamos con unos drones midiendo cómo está comportándose el tráfico para tomar la decisión respecto a mantener o no los contraflujos. ¿De qué dependerá esto de mantener o no los contraflujos? De que funcione, o sea, de que realmente el número de vehículos que circulen sea mayor al que funcione normalmente sin contraflujo. ¿Y cuándo vamos a saber si es que van o no a seguir los contraflujos? Lo estamos analizando y una vez de que tengamos los análisis del tráfico, los conteos de tráfico, se tomarán las decisiones. ¿Más o menos la otra semana? Más o menos la otra semana. Bueno, en todo caso ya saben, Roberto, espero haber podido responder tu inquietud. La autoridad menciona que ya con este trébol es posible que puedan tener acceso a los vehículos que vienen del norte y tomar la autopista General Rumiñahui en este contraflujo que probablemente la otra semana lo analicen y tal vez en este sector ya no exista porque genera más congestión, según lo que nos ha podido explicar la autoridad. Debo decirte, gracias, Sofía Ventimiglia, gracias, señor Rosales.